Bueno, ha terminado un juego más de la Selección Colombia, Juegos Amistosos del profesor Lorenzo con el Combinado Nacional frente a Corea. Los números lo acompañan hasta el momento, ¿no? Se le ganó a Guatemala, se le ganó a México, se empató con Estados Unidos, se empata con Corea. Con algo particular, los primeros tiempos de Colombia son abajo, superados. Lo supera su rival y en los segundos tiempos sube la producción siempre en Combinado Nacional. Me encanta que James se haga presente en el marcador, me encanta lo del chico Carrascal. Colombia en el segundo tiempo terminó jugando mucho mejor. Pero lo que me llama más la atención es el titular de un medio muy reconocido que coloca, Colombia no pudo con Corea. Corea acaba de venir del Mundial y nosotros no fuimos al Mundial. ¿Cómo que Colombia no pudo con Corea? Si está Colombia en una reestructuración, está Colombia en un recambio, porque seguramente acá en septiembre que hayan eliminatorias, pues hombre, van los mejores. Irá a una base de lo reconocido por Lorenzo, pero también van a incluir jugadores de esta nueva etapa que debe comenzar el Combinado Nacional para ir pensando en el Mundial de acá, primero en Copa América, acá en Estados Unidos y después en el Mundial de Estados Unidos. Otra cosa, leí que el gol de James lo hace cualquiera. ¿Por qué tiene que continuar uno dándole palo a los jugadores del Combinado Nacional? Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Hay que pensar positivamente en lo de Selección Colombia. Reitero, no sé cómo le fue a Corea, ni me acuerdo cómo le fue en el Mundial. Pero si uno en el Mundial en Cataluña, nosotros no estuvimos. Nosotros no estuvimos en el Mundial. Entonces, en ese recambio que tiene la Selección Colombia, en ese nuevo posicionamiento, en esa nueva figuración internacional, pues hombre, Lorenzo no pierde. Y aparte de que no pierda nuestro Lorenzo, los jugadores de la Selección Colombia como James, seguramente se va a recuperar. Como Carrascal, se va a recuperar. Entonces no veamos siempre el punto negativo, sino que comencemos a evaluar, que para eso son los partidos amistosos, para evaluar posibilidades que te lleven a que estemos en Copa América, se gane la Copa América y se esté en el Mundial. ¡Feliz viernes para todos!